Buenas noches, yo soy el huevo, soy el alcohólico. Gracias a Dios que me permite estar sin bebé y sin hogarme. Está pesada, está pesada la columna, está pesada la cala, las energías, hay un chingo de energías, se mueven, emociones, siempre había querido venir a este grupo, pero Christian no me invitaba. No me invitamos a la universidad, me dejan visto. Pero pues hay que tener capacidad, güey. Yo me late venir a estos grupos modernos, ya modernizados, todo el pelo, AA ha evolucionado, bien cabrón. Y es este chingón pensar que eres una pequeña parte de esa evolución, porque hace cuatro años empezamos allá en la Ciudad de México. Empezamos a tomar la iniciativa de querer ser diferentes y abrimos un grupo que el fundamento, pues fue un fundamento bonito, la neta, nunca me voy a cansar de decirlo. Yo vivía aquí en Toluca, 11 años, aquí me pasaron el mensaje, aquí estuve a casado, aquí volví a beber, aquí escribí. De hecho, el camino de esta carretera, nosotros íbamos aquí a San Juan de las Vueltas, ahí donde está el kiosco. Y me venía acordando, ¿no? De cuando la primera vez que me llevaron, me subieron a un camión de puercos, a una pinche camioneta de puercos, porque hasta abría puerco. Y mi mente pendeja, porque iba pensando, es que el alcohólico no se da cuenta del daño que ha hecho. O sea, el alcohólico siente que anda toda madre, el alcohólico siente que anda bien, porque trabaja, porque vamos a hablar, ya no vamos a hablar del pinche pasado, ni del fondeo, pues ya, yo me imagino que aquí hay servidores, hay líderes. Hay güeyes que ya tienen tercera, cuarta, quinta, séptima, octavo paso. Me decían luego los cuartomaníacos, este, ya hiciste tu octavo paso, pues yo ya estando haciendo más daño, no mames. Aquí está mi padrino, cuando estuve anexado, chido que veniste padrino, es un honor, me siento, siento la pinche emoción. Y qué bueno que vengas, ¿no? Con la banda, invité a Alcana, pero, porque me ha estado pasando algo bien chingón. Me he estado encontrando con mi banda, me he estado encontrando con los pinches padrinos que me ayudaron, cuando yo no quería, o estaba imposibilitado para quedarme, esa es la neta. Sí, estaba imposibilitado, no, no entendía, me valía verga, me sentía muy fuerte, me sentía muy guapo, me sentía muy, muy pinche verdad de Dios, me sentía que no me pasaba nada. Yo decía, a mí me pela la verga, el alcohol, la droga, a mí me pela la verga, si se va la familia, que se vaya. Ándale, puto, ya se fue. Tengo un hijo de 18 años, que ya llevo un rato que no lo veo. Yo, ¿te acuerdas cuando me iba a ver a la beso? Chiquitito, más chiquitito que el mini huevito que está aquí. Pinche mini huevito. Y hago puente, me compagino, porque no se está en paz el hijo de su puta madre está. Me decía yo de inquieto, me decía mi puta madre, aquí quédate. Hoy andaba yo, pidiéndole la torta a la vecinita. El pinche mini huevito y el rabicito antes de hacerse tatuajes. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Va! ¡Súmate! ¡Súmate! Así era la visita. ¿Quién le creen que quiere hacerle al malo, al maloso? Si le quitamos los tatuajes, se parece al pinche ratón crispín el huevito. No somos malos, ni malosos. Fuimos maleducados, mamá. Y es importante ver la pinche reacción del pinche alcohólico, porque no te das cuenta, ya pasa un tiempo. Yo ya llevo ahorita, no he contado mi tiempo de sobriedad. Yo a veces para hacerlos enojar, hace dos años me festejé 15 años. Pero para hacerlos enputar, para hacerlos enputar, porque a mí me gusta ir en contra de ustedes. A mí me gusta ir en contra de sus pinches doctrinas falsas, de demonios, demoniacas, hijos de su puta madre, que se caen en la hacienda, se caen en las cadenas. Esas mamadas, ¿qué? El puto soldado así se caía. Pasaba a participar el hijo de su puta madre y se caía como robocop, que porque traía el historial muy pesado. Pinche historial más culero que Pepe el Toro. Que había llegado a la carpintería y encontró a Torito quemado. ¡Váquate a la verga! Si usted sufrió porque no lo abrazó a su padre, hijo de su puta madre, ¿usted qué sufrimiento puede traer? Pinche bebechón culero. Si todo le dieron, lo malcriaron. Ya se caía en la pasarela, como robocop. Y nos quedábamos así. Los servidores le decíamos al padrino Raúl, que era nuestro líder, Raúl Contreras. ¿A qué vamos a saquen a la verga? Y ahí de a camino, de a cuerpo. Nos aventábamos al pasto, chingas a tu madre, ya, ya soldado, siempre haces tus mamadas. Y ahí se quedaba y... Pinche cara llena de piedritas, de piedritas, y se paraba y iba el culero y nos decía, Tengo un mensaje para ti. Oye, la paloma mensajera. Puche drogadito, robatendedero, robatárquez de gas, ya, la paloma mensajera. Que eres hijo de su puta madre. Usted no ande pasando el mensaje, wey. Usted anda pasando el chisme, hijo de su puta madre. Primero quédese. Primero, fórmele, wey. Porque aquí esto es de formarle. Porque ustedes van a ser, así como con esa pinche carita que tienes, hijo de tu pinche ratón crispina madre. Porque no te puedo dar terapia de adulto, wey. Te voy a dar terapia de chococrispis, de pachocardera. Te voy a dar terapia de Dora la exploradora. Dora, no te lo lleves. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Su madre! ¡Su madre! ¿Qué pinche terapia? ¿A ti sabes con cuál te trueno? Con la terapia de Warnie y la de... ¿De quién? ¡Ay, es culero! ¡Aguanta la verga! ¿Se vio quién trae tendo a su mamá? ¿Se roba cambios? Te mandan... Te mandan a las tortillas, te mandan a las maquinitas, pero... ¡Ay, es culero! Él me dijo, ¿cómo le pegaba a uno las maquinitas cuando estaba morro? Salían de las maquinitas. ¿Cómo vas a romper esa madre? Está bien, está la rapalaca. Quería sorillar el carro y la hacía así. Bien, orilladote, bien orilladote. Y mi jefa atrás con el cinturón. Igual, hay visitas, hijo de tu pinche madre. Y luego... Chingo a mi madre si no traes esas. Porque tienes finta de miniculerito. Este güey, este güey, por lo menos, se ve decente. Y tal vez dice, dejó a la quinceañera por medita. Porque estuviera el güey. Hasta le sacó un filo a los piches. A los de piche... Mayda, mi rey, mira. Todos sientes de tierra, pero se siente bien guapo. Luego, este... Iba y me chingaba la mitad. Me pedía... Me mandaban por tres kilos. Kilo y medio. Luego, las destapaba y les hacía así para que se espongaran. No la vayas a hacer. Todo aprendes, güey. Con esas pinches orejotas de Stuart, Julio y... No mames. Y aquí es por el futuro líder del Águilas de Renovación. ¿De qué población vienes? Próximo líder del Águilas de Renovación. San Francisco Tlaxiabra. Hoy lo decretamos, lo declaramos el líder de los miniculeritos. O para el noche, mi draculita. Tampoco no te gustaría... Llegar con tus putitas así de... Imagínense lo que llegaba con sus putitas acá de esquina. Bien peinada, bien acá. Bien maquillado. Bien maquilladota. Los tambones caminando como Bambi. No, y está al cuarto de niños y le vale verla. Se siente un adulto. Se quieren juntar con los grandes. Pero aguanta, a ver, a ver las manos cómo se suban. El guerrero es guerrero, son guerreros, son güeyes. De seguro sus papás están bien bergeados. Te dijeron, pulera, llévalos a las mandonas. Vamos a cenar para que nos ahorren, nos ahorremos la cena. Pinche paradoja de la vida, ¿no? Cuando eres niño quieres ser grande y cuando creces dices, ¿para qué? Porque yo sería mentiroso si les viniera y les dijera... Si les quisiera yo dorar la píldora y les dijera, yo sufrí un chingo. Yo sufrí de grande ya cuando los conocí a ustedes, hijos. Oye, por unas piedritas que me mame, me fueron a encerrar a la Esperanza de Vila. Y luego le decía al Manuel, allá afuera decía, este... Les decía amor y comprensión. Dice, sí, pero aquí es fuera de serie y nos va de verga. ¿Cómo le vamos a hablar de amor y comprensión a un hijo de su puta madre como tú? No, pinche parado. Y estuvo bien, padrino, la neta, la disciplina. Porque era un hijo de mi puta madre que me gustaba aterrolear a los más débiles. Me gustaba aterrolear a mi jefa, me gustaba traer la tela. Me gustaba estirar mis manos y decirle a mamá, soy tu obra, hija de tu puta madre. ¿Qué te espantas de la verga, culera? ¿Por qué me abandonaste? Porque trabajaba mal el pido, trabajaba mal el putazo, ¿eh? Trabajaba mal ese pinche pedo y los alcohólicos me tuvieron que sacar, me tuvieron que sacar la espina al decirme, no te abandonó, se fue a trabajar, güey. Cuando yo nací, mamá se fue a Estados Unidos, se fue a trabajar, güey. Ya viste el papá que te tocó, pinche papá borracho que tienes y donde hay un papá borracho hay miseria. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la miseria afectiva, del amor, faltan abrazos, faltan caricias. Pues todos nosotros traemos ese resentimiento con el padre a huevo. Y después de cuánto pinche tiempo lo cargó el viejo 15 años, ¿eh? Y todas mis tribunas y todas mis escrituras escribí como 15 veces y me decía el padrino, Ya, güey, ya nos caíste en la verga, ya hasta nos cae bien tu papá, hijo de tu puta madre, ¿eh? Por lo menos él fue un profesionista y eso me lo dijeron en el anexo. Mucho pinche movimiento, ¿quién se fue? ¿Qué pasó? ¿Quién entró, no? Están abriendo los carros. ¿Están abriendo los carros? Pues algo de, ven hijos de su puta madre, ¿eh? ¿Qué roban aquí, padrino? No, ese güey está mal, anda loco, anda deliriado, ¿qué no lo ven? Anda de su puta madre, hay que ponernos verga porque se puede ir por batear, hijo de su puta madre. Porque se mete uno a esta serie. Mira, AA no es un juego. AA no es una mamada. Está bien el show, el desmadre, pero aquí vienes a salvar tu vida. Y tu vida, tu vida está de por medio y cada noche se la juega uno. No, porque en cualquier pinche momento te puedes ir a reventar tu puta madre. ¿Estás capacitado para perder a la familia? ¿Estás capacitado para ver a la vieja con otro? ¿Estás capacitado para que la vida, para que la vieja te dice, para que la confrontes y la vieja te diga? Sí, güey, y lo amo, hijo de tu pinche madre. ¿Estás capacitado para que te vaya a ver la vieja al anexo, borracha, ni un pinche carro diferente, güey? ¿Estás capacitado para asomarte por la ventana de la conmiseración y decir, hijo de su puta madre, y sentirte nada, sentirte vacío, sentir ese pinche vacío espiritual bien culero, de que nada te llena ni los cristianos, ni el grupo, ni las haciendas, ni Dios, güey. Sí, pero alégrate, dicen los alcohólicos, porque cuando te sientes así, estás a la vuelta de tener un pinche despertar espiritual. Porque antes de la caída, antes de la pinche soberbia, estuvo la soberbia, el ensorbencimiento espiritual, porque usted se sentía a la verga, y en alcohólicos anónimos no se diga. Porque el aplauso hace daño, decía el doctor Bob, no le aplaudan al pinche borracho, no le echen incienso al culero, no le empiecen a franellear los huevos, díganle su precio, díganle su neta, recuérdenle que es un pinche borracho que se puede ir a romper su puta madre. No, pues yo imagínate si me comiera los aplausos, decían, son como el perfume, no te los trajes, nomás huelen los... Y ve las experiencias de los compañeros que se han desviado por el aplauso, por las mujeres, por el dinero que han robado a los alcohólicos, les ha ido de la verga, les han cortado pies, patas, les da diabetes, se los carga su puta madre. ¿Eh? Los deja la mujer, los deja la familia, los hijos empiezan a drogar. Y es cuando dice el pinche, el pinche alcohólico es confrontado y dice, ¿de qué sirve que dejé de beber? Yo calculo que tengo unos siete años que no bebo. Y mi grupo ya cumplió cuatro años. Y me tardé mucho en darme cuenta de que en esa lista, sí, porque existe una lista, pero estaba mal hecha, la neta, estaba mal infundada. El pinche, el padrino me dijo una vez, mira güey, qué bueno que tuviste un papá culero, porque si has tenido uno tibio, te lo trajas, hijo de tu puta madre. El mejor regalo que tu padre te hizo fue correrte de la casa, el mejor regalo que tu madre te hizo, el mejor legado, fue, no mames, cuando salí de la neta, mamá, voy a la casa. Y tenía candado en la puerta, me había fumado una casa de papá en San Pedro, Totoltepec. Mi papá tiene una casa ahí en Casas Feo, neta. Y me la fumé, ir a la cama de mi hermana se salvó porque no la pude bajar, se me atoró en las escaleras, güey, a Chile. Porque el pinche drogadicto, el pinche piedroso, es solitario, anda solo, no le gusta, como no le gusta compartir, ese güey anda solo, anda siendo mamada solo. Y todavía me emputé porque le puso cadenas, dije, pinche viejo culero, hijo de tu puta madre, pues te robaste la tranquilidad. Mirá que tarde comprendí, padrino, que fue el mejor regalo que me hicieron, güey, al Chile. Mire, los meterías hoy, la pregunta de hoy, los meterías hoy, en esa pinche lista, al Chile sí, al Chile sí, y ya lo trabajé. Yo hubo un pinche momento que hablé con mi padre, así frente a frente, que yo tenía ganas de verguiarlo, de madriarlo, porque era bien pasadito, de verga, era bien culero. Y un día, este, me le paro de frente, y además fue mi compañero, fíjate, cuando abrí el grupo, yo le pasé el mensaje, porque mi mamá lo dejó, gracias a Dios, gloria a Dios. Andaba enamorada, mi mamá vive en Michoacán, andaba enamorada, porque se fue con los cristianos, andaba bien enamorada de un cristiano. Y yo, quiero pensar que no era el pastor, porque mi mamá tiene unas pinches mañitas también. Nomás que no me lo dijo. Un día me invitó a su boda, le digo, no mames, que va, ahora quieres que salga de pajecito, no mames. Pajecito todavía, güey, te le agarra en la cola a la novia, pero yo, le digo, no mames. No, es que me gustaría que vinieras, es un evento muy importante para mi vida, sí, para la tuya, pero para la mía. Y yo, en aquellos años, todavía no había trabajado bien ni pedo. Y le digo, no, no, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Mira, si ese hombre te hace feliz, chido, y mi jefe bien tronado, mi jefe bien tronadote. Y un día que me dicen que lo encontraron con la pistola en la cabeza, y luego, este, vamos, todavía no abriamos el Díaz Mirón. Estábamos yendo a Nezahualcóyos, a un grupo, y me curó, me aviento una pinche catarsis, y digo, siento culero por mi jefe, al chile, no poderlo ayudar, se lo está cargando su puta madre. Y el Víctor, con tres meses de sobriedad, mi tío Víctor, con tres meses de sobriedad, me dice, ¿quieres ir a buscarlo? Vamos, 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 le tocamos, güey, porque vive a la vuelta de donde vivo, le tocamos, y ahí se le ve su pinche cabecita de crosti al hijo de su puta madre. Sale y se asoma, ¿qué onda, qué, mijo, qué? Venimos a hablar contigo, sí, ¿de qué? Véngase para acá, mijo, que lo jalo, lo sentamos en una banqueta, y que veo la rendija, y que me meto, y que le empiezo a dar en su puta madre. Ya no le hablé como hijo, ni como la verga, y el resentimiento, lo tuve que hacer a un lado, practiqué la primera tradición con mi padre, y dije, vale más su vida, que tu pinche pendejo resentimiento. Tu resentimiento ya después lo arreglas, güey, primero está este güey, y le hablé, y le hablamos, y le pasamos el mensaje, y le dijimos, no te gustaría alivianarte, güey, así, de güey a güey, de de ñero a ñero, no te gustaría alivianarte, güey, al chile, porque te vas a corbatear, puto, porque no estás capacitado, porque maltrataste a esa mujer, al chile de huevos. Mira, sé consciente, sé valiente, y sé, sé un güey de huevos, y admite que te pasaste de verga con la jefa antes, la acabaste, güey, y al chile, y no obstante, con darme en mi madre a mí, ahora quieres darme en la madre a mi hermana, güey, que empiezo a llorar, viejo. Pinches lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como ayer un culero que lloró en el grupo. Los cocodrilos también lloran, puto. Ahí sube a tribune. Es muy, 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 muy preocupado, porque se cogió una morrita, ¿eh? Que porque la mamá, que porque la amistad, hijo de su puta madre, se hubiera curado antes el puto, ¿eh? Pero qué tal en el grupo pendejeándonos, que todos estamos mal menos él, que todo lo quiere sustentado, ¿eh? A mí la terapia, decía, a mí la terapia me la sustentan, si no, no la acepto. A ver, hola, que nos sustente la mamada que hizo, no la sustenta, ¿eh? Está como, como, puto, llorando, pinche verguero. Y le dijimos, ya ve, güey, por andarse ensabanando, y si no te encuerdas, te vamos a encuerdar en Alcohólicos Anónimos. Si no te encuerdas y nos dices tu neta, nosotros te vamos a jalar la sábana y no te va a gustar, puto. Y vas a empezar a llorar y a poner tu cara de pendejo. Ahora todo quieres arreglar con tu cara de pendejo, pues ya te la cogiste, idiota. Y además no estamos emputados porque te lo hayas cogido, estamos emputados porque nos ganaste el parpadioto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Su madre! ¡Su madre! A coger una de 15 Así, chiquita, bonita, así Chichón, ¿eh? Chichonzota Ni pedo, pues ya la cagó Viva la experiencia y ni pedo Mira, güey, le pasamos el mensaje a mi jefe Y que nos lo llevamos Chingue su madre a la hacienda Y Dios me dio la oportunidad de ponerme el chido con mi jefe Un día que apadrino un güey Me siento una orejita Me siento una orejita Y que veo a mi jefe ahí haciéndose el pendejo en la fogata Le digo, ven pa' acá ¿Qué pasó? No, pues era mi alejado en la hacienda Todos, lo hayan dado el güey Ven, güey, vamos a apadrinar a un morro Que lo mando por el kit básico Trabajando al morro A ver, ¿dónde quieres caer, güey? ¿Dónde quieres caer? No, aquí, aquí, güey, ya checao al torreno Ah, güey, aquí hay hormigas Yo estaba a matar un chico de hormigas Ya veo a mi jefe, güey, ¿no? Con todo lo agasado Yo por acá, güey, güey Ya estábamos trabajando al morro Oh, mames, otro pinche, Giovanni Otro pinche huevo igualito Y ahorita me las va a pagar Dijo, pues aquí me voy a desquitar Que le digo, mira, te vas a hincar, güey Voy a hincar al morro Te vas a hincar Y ahorita tú vas a hacer Una escena Vas a ser actor Nomás le cierro Vas a ser como que eres su papá del morro Y te va a decir dos, tres cositas Debes, güey, no saques dos Que hincó al morro Y acá hincado el morro Cierra tus ojos Le digo a mi jefe, va El hijo de su puta madre Se quería poner la cobija en las rodillas Le digo, no, es que así no fluye Debes de clavarte dos, tres piedras En serio, eso es donde dice Luego te digo Ya en los cinco En los cinco frente a frente Y a ver, ya sabes, ¿no? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas el mejor? Y le digo, no, no, no 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 Y dándole cuerda Y el morro, pap, pap Yo nomás veía El morro, no, pinche culero Y yo más fuerte Ya ves cómo soy Más fuerte No te estás escuchando Mira, se está burlando Se está burlando Hola, como culero No, mi jefe ya no aguantaba la piedra Sube así su frentecita Y ahora, ahora se van a abrazar Hijo de su pinche madre Ya, chingón, se dieron un abrazo El morro lloró, trabajó Papá, gritó papá Así como le hace uno a la mamada Papá, así cuando estás todo pinche tierno Y pendejo Pinche moco Le salía y le entraba Y ya chingón, cámara ya Ahí está, padre, hijo Se para mi jefe Ya termino el trabajo Y que veo que se va por allá acá Nomás me volteaba a ver Y me decía No te vayas Porque vamos a apadrinar a otro Vamos a ver Y fue algo chido Que viví con mi padre La neta De las tantas veces que ¿Por qué hablo del padre? Porque es lo que más nos agobia En el octavo paso El padre y la madre La vieja ya fue secundaria Ya te rompió tu puta madre ¿Para qué te enamoras a lo pendejo? Te dijeron que con las compañeras no Te dijeron que son bien infieles No la estás escuchando Que se cogió a su padrastro A sus hermanos, güey No la estás escuchando En la siedad Que trae el pinche historial De Gloria Trevi No la estás escuchando Que tiene su pinche mirada Braguetera, güey No la estás escuchando No ves cómo va vestida el grupo, güey Para mover a toda la banda No la estás escuchando, güey Esas pinches viejas Son las víboras Son el demonio, güey Les faltó un grado Para ser el diablo Estas viejas Son rompefamilias Conjejados Conjecompadres Robamaridos Hijo de su puta madre Meterte a las emociones De una pinche vieja De una pinche vieja loca De estas Está de la verja Al chile No, pues a poco creen Que me las compro Con su pinche carita Pues de María Magdalena Recaída Dice Ustedes son el diablo Pinche satanás Ustedes mandan A beber a los alcohólicos Ustedes mandan Al anexo Ustedes los llenan Porque un chingo De alcohólicos Que estaban en los grupos Ya ni están por el alcohol Ni por la droga Están por sanchados Hijo de su puta madre Salud por los sanchados Salud Salud Carta al sancho Todas son putas Menos mi abuelita Todas son putas Que son guadalupanas Alcanzan fianza Y tuve que entender Tuve que entender Que mi padre No era que no me quisiera Porque aquí hay En estas juntas Es para desatorar A la banda No para torarla más Estamos a desatorar A los jóvenes Que estos pinches gremlins No crezcan Con ese pensamiento Porque de seguro El culero de su padre Es un pinche irresponsable ¿Eh? Dice que sí Dice que sí Dice que sí Hay que desatorar A la banda Usted hijo de su puta madre Por eso En los grupos De nosotros Cuando llegan Los niños Cuando llegan Los nuevos Cuando llegan La gente Le decimos En su junta De información Si usted No tiene Al culero De su padre Si la culera De su madre Lo mandó A la verga Nos tiene A nosotros Hijo de su puta madre A partir de hoy Somos su familia Y por eso Hemos enganchado A la banda Y este grupo Me huele A que trabajan así Con el principio Del amor Se siente calorcito De hogar Calorcito De familia También han de tener Sus pedos Sus peleas Sus disputas Como nosotros Como nuestro grupo También nos agarramos Del chongo También nos enojamos También nos dejamos De hablar También nos borramos Del face Y del whatsapp También nos salimos De los grupos De whatsapp Pero como todas Las familias También nos volvemos A contentar También nos volvemos A hablar Como cuando eras Morro Ibas y le tocabas A tu amigo Al con el que te agarrabas A vergas Vas a salir O luego Me mareaba Vi el culero Del julio Con el pinche julio Me aventé Como ocho Tiros De morrito Y cuando me ganaba Me iba a buscar Vas a salir Con las calicas Ay vos Como el alfalfa Y el güerito ese Discúlpame Por decirte Piojo vomitado Pero no me da Este piojo vomitado Ah lo pensé Ahí está Un chalfalfa Y el otro Oiga Ese güerito ya tiene Su club Antimujeres Entonces vamos a quitarle Losas a la banda Porque sabes Donde nos metieron Un chingo de losas En el cuarto y quinto En vez de que nos dijeran Fíjate Me mandaron A pedir perdón En vez de que Me mandaran A perdonarlos Ahí estoy como Pendejo Hincándome Con mi jefe Perdóname Por no haber sido El hijo Que tú querías Pues cualquier Que hijo Quería Que hijo Quería Mira yo nací En el distrito Federal En un pinche Barrio Culero De borrachos En medio De dos piqueras Mi abuelo Mi abuelo Se juntaba En el escuadrón De la muerte Mi casa Era un caos Estaba culero Así Una pinche vecindad Así Así que sí Y me mandaban A la tienda Por un flipi Porque eran Los que rifaban Eran los que rifaban Un flipi Y mi papá Estorbando En la entrada Y la abuelo Tenía que brincar Al hijo De la pinche madre Miado Vomitado Luego mi abuelita Voy a decirle A tu abuelito Que ya está la comida Entraba yo A la piquera A soldar De este güey Por eso Me pongo bien De verlo Porque veo Veo mi espejo Dice una mirada Al espejo Resultará significativa O abrumadora Como tú la quieras ver Cómo te quieres ver El día de hoy O sea huevo El día de hoy Ya no soy ese Y entraba a la piquera Y era una pinche aventura Ver los gatos colgados Porque se comían A los gallos Gallos Pinche olor de Pinche olor de caca De guajolote Mezclado con olor A alcohol A cerveza A pulque Ese pinche olorcito Pinche música De Sonia López ¿Eh? Y mi abuelo No hijo de su pinche madre Parlanchina el güey Con la bragueta abajo Se le veían los pinches Calzones de Homero Cinso Su pinche competito De Pedro Infante Así para abajo Moviendo sus manitas Así Que la revolución mexicana Y que su puta madre Y que Valentín de la Sierra Y que era aquel Y ahí los tenía todos Como pendejos Así como los tengo así Y llegaba yo Y le jalaba Le jalaba el pantalón A mi abuelo Y le decía Y ya mi abuelo Volteaba ¿Y qué pasó? Ya está la comida Vamos Me agarraba de la mano Y le decía a su banda Ya me voy Y me lleva a mi nieto Porque era pinche viejo Estuvo Era de los únicos Que me demostró Su amor Su afecto Y su cariño A Chile Ese güey Era mi mejor amigo Aneta Un güey Que nunca se metió conmigo Un güey Que me llevaba a la primaria Y me decía Ya te quieres ir Ya te sientes grande ¿Verdad? ¿Quieres irte solo? Órale va ¿Quieres mil? Sí Me daba una de a mil No le voy a decir a tu abuelita Porque me madreas Un pinche viejo Que irá En el DF En el DF Los 16 de septiembre Hacían los pinches desfiles militares Pasaban los aviones Lo dejaron de hacer Desde que se estrellaron Creo que ya lo reanudaron Y mi abuelito Me subía a la azotea Y me cargaba Y me decía Era güey Algún día tú vas a ser Teniente coronel Yo no sé qué traía Es el rambo que me dio mi abuelo Me dice Algún día vas a ser teniente coronel Quiero que seas militar Bien Y pasaba a mí un padrote En los aviones Así El desfile Con camada Mi mejor amigo Mi pana Así un señor que Un señor que me agarró Y que me decía Yo sé que tu padre No te llena Yo sé que quisieras Ver a tu padre En la escuela Yo sé güey Yo sé que a lo mejor Mi amor No puede llenar Ese pinche vacío Que tú tienes Pero yo aquí estoy Y yo te quiero güey ¿Me entiendes o no? Sí No hay pedo Yo le decía a mi abuelo No hay pedo Yo también lo quiero Imagínate Y aguantar la verga Cuando más Por eso uno lo haja de huevos Mira Si no le haces caso al padrino La vida a todos los Te va a disciplinar Puto La neta Mira A nosotros nos vas a ver Pendejos Es más Los ahijados La gente que ayudas Te muerde Te traiciona Pero está bien Debes de estar capacitado Para eso y para más Pues yo lidio con puro culero Tenemos como Dieciocho Veinte grupos Y todos No todos están contigo No todos Aunque tengan el nombre De tu grupo No todos están contigo Hay güeyes que quieren Hacerlo diferente Hay güeyes que están en contra Hay güeyes que te ven Y me lo han dicho Y me lo han dicho Hay al pinche viejo Que tenemos que líder De un grupo Y está mami mame la verga Y me dice Estás pendejo Estás muy verde En el servicio Pues irá güey Verde, verde Pendejo, pendejo Pero le meto 700 personas Al aniversario De mi grupo Hijo de tu puta madre No como cuando venimos A Toluca A tu pinche aniversario Lo llenamos nosotros Güey ¿Cómo te la es? Sí, sí, sí Bueno Hasta los del sonido Alcanzaron Mesa Hijo de tu puta madre ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya está bien, verguero Que porque hacemos juntas de liderazgo Que por quién las hago Porque queremos crecer, idiota Porque queremos aprender Porque hay de mí El día que yo me ponga Como maestro de ustedes Me va a cargar la verga Eso yo ya lo sé Yo soy un pinche Multiapestoso Recaído No me da pena No me da miedo Volver a beber Eso ya lo viví Ya me saqué la espina Ya me sentí diferente Ya los vi pendejos a ustedes Pero ¿Quién me regresó? ¿Quién me regresó? Puro vergazo Ahí está el padrino Que me vio llegar al anexo ¿Cómo llegué? Ahí está No podía Sin nada A la verga Resentido Confundido Vacío Solo hijo de su puta madre Odiando a mi padre Odiando a mi madre Odiando a la putilla Porque mi pinche pedo más fuerte Fue que me enamoré de una puta De una mujer fácil Ese fue mi pedo Que di el culo Que yo decía Juntos hasta la muerte Como los viejitos Irá güey toma Y la vida Irá Cuando sientes que te sabes todas las preguntas La vida te cambia las respuestas Y chingaste a tu madre ¿Y qué crees? Cuando más verga me sentían alcohólicos anónimos Cuando se empezaron a abrir los grupos Cristian me vio El huevo esto Y el huevo Íbamos a los grupos Y rompíamos tribunas Rompíamos cuadros Nos quitábamos la camisa Andábamos terroriando los grupos Bien locos Y nosotros somos La verga Y el día es mirón Hoy por hoy Hoy por hoy Hijo de su puta madre Y que le da cáncer a mi abuelo A mi mejor amigo Y un día llego de la junta Habíamos verguiado a un güey En una junta Le habíamos dado a su puta madre Y veníamos en el carro Lo pusimos loco A huevo Le voló el casco Viste como Si Que llego al cantón Y escucho a alguien Que se estaba ahogando Mi abuelo le dio cáncer de garganta Se le llenaron Todo aquí Y el cuello de tumores Se quedó Se fue quedando obisco De que los tumores Ya lo estaban invadiendo Llego Me quito la camisa Ya para quedarme en mi cuarto Y empiezo a escuchar Como alguien Está ahogando Porque está Está luchando Por su vida Y que subo Y era Que subo en corto Las escaleras Y era mi abuelo Y yo me Yo me imaginaba Un pinche cuadro así Culero ¿Sabes como me imaginaba? Dije va a estar en el suelo Demolcándose Pues no podía respirar Las flemas Las flemas Le estaban dando En su puta madre Y que encuentro a mi abuelo Así güey Agarrado de una puerta Güey Y que lo agarro de la mano Y que lo saco Y le digo Tranquilo Tranquilo viejo Y me decía ¿Quién es? Me hacía así güey ¿Quién es? Soy yo Soy el huevo Soy el huevito Tranquilo viejo Respire Aquí estoy A ver Alza la cara Alza la mirada Y respire Haga tres respiraciones Y lo empecé a motivar A mi abuelo Y nunca se me va a olvidar Como me agarraba la mano ¿Eh? Y tuve que estar Y tuve que retachar la copa Así como cuando él estuvo Cuando yo lo necesité Y bien culero Y a ver güey A ver siéntete La mera verga A ver dile a Dios Que pedo Hijo de su puta madre Pues te estoy sirviendo Y mira Me diste en la madre Con la familia Que me diste Me diste en la madre Con el culero De mi padre Me diste en la madre Con la pendeja mamá Sufrida, gachona Y pendeja Que me tocó Y ahora me quitas Lo que más quiero No te pases de verga Llévame a mí Yo soy el culero Ese es el reclamo Del octavo paso En el octavo paso Viene un reclamo Al chile Y está escondido Y tienes que encontrarlo Y mi reclamo fue ese Y le dije No seas culero ¿Por qué no te llevas Al borracho de mi padre? Si este viejo Lo único que ha hecho Es amarnos Hijo de su puta madre Pinche viejo Cómo lo admiré Cómo lo amé Cómo quería estar con él Aunque anduviera pedo Me gustaba quedarme A dormir con él Era el único Que me daba dinero Que me agarraba de la mano Que me demostraba su afecto Y al chile Un chingo de tiempo Lo extrañé Dije chale Va de verga ¿Cómo lo ayudo? Ni modo que me aviente Una oración a la serenidad ¿Cómo lo ayudo? Hola ni modo Que salga con mis mamadas Nunca le pude cumplir su sueño Nunca pude ser militar Y no que le dijera Soy el general Huevo Chingas a tu madre Huevo Había sido general De veras ¿Y sabes qué me regaló Mi abuelo? ¿Sabes qué me regaló? En su último Lecho ya de muerte Ya nos chingamos El servicio Yo le pedí a Dios Porque el cáncer Está bien culero No se lo deseo Ni a ustedes Ni a nadie Ni a ningún familiar Ni al que haya vivido esas Yo sé que me comprende Lo que les estoy diciendo La familia Sufre más La familia Agüeo Que te está llevando la verga Yo ya no fumaba Volví a fumar En una pinche recaída Que le dio bien culero Y ya no hablaba Ya se quejaba Bien culero Y luego llega Un tío de Estados Unidos Que se volvió pastor Y fíjate Mejor tuvo la visión Ese tío Ese güey Sin complejos Porque el alcohólico Todavía tiene complejos De demostrar el amor El alcohólico Tiene complejos De unir De unificar El alcohólico Es más fácil Desbaratar O sea un pendejo ¿Qué hace en una junta de estas? ¿Qué hace un pendejo? ¿Qué hace un novato? Pues desune Desbarata Rompe Destruye A ver construye Puto A ver una A ver unifique A ver calme Calme a la banda A ver ponga bien A un morro A ver póngalo bien Porque ya lo han puesto mal Desde que nació A ver póngalo bien Güey Mira me chingué el servicio Le pedí a Dios No permitas que sufra Dale viada Así al chile Porque a mí me enseñaron Que en una tribuna Es un clamor Con él Y que él te escucha Eso me enseñaron Ustedes Y que no tuviera miedo Y un día en la noche Así después de una junta Le pedí de curaza A jefe Échame la mano Y que no sufra Déjalo que se merece Morir dignamente El viejo Que no fue culero Fue borracho Fue borracho Pero no fue culero Ya güey Nos chingamos el servicio El gato El venas Y yo Lo bañamos en una tina Y nomás Y ya no hablaba Y ya no hablaba Cuando ya no quería Decía Así le hacía Ya güey ya Ya no quiere Ya déjalo Ya le caí En la verga Y va Le pusimos su pinche pijama Todavía me acuerdo Su pijama Calcetines nuevos Agarra lo gato Va 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 Lo pusimos en la mesa Su besito Le subamos sus piecitos Güey Chingón Mira Mi abuela siempre ahí Su guerrera Llega metido a Estados Unidos Y dice Vamos a hacer una Vamos a Reúne a la familia Se chingó el servicio De unificar Y todos en un cuarto Güey Todos eh Y mi mamá que Se sentía bien verga Que porque era pastora Se sentía bien verga Bien fuerte Estaba llora y llora Y la culera Truene y truene ¿Qué? ¿Y por qué lloras güey? ¿Por qué le lloras? Pues porque fuiste culero El octavo paso También habla de eso Oiga El octavo paso dice Siempre que te mencionamos Una relación torcida Con alguien Frunces el seño Puto ¿Por qué? Porque sabes que fuiste culero Sabes que te pasaste De verga ¿Con quién? Con el más débil Porque esa es la dualidad Del alcohólico El alcohólico es chido Con los culeros Y culero con los que lo quieren Esa es la maldición Del pinche alcohólico Y luego vienes de puto Que porque perdiste A la mujer también Que se haya ido Que haya huido Hijo de tu puta madre Vienes y nos dices Mi esposita Era tu rehén Hijo de tu puta madre ¿Eh? Cobrabas un rescate Muy caro Y nadie podía pagarlo Hijo de tu puta madre Pues yo me cesas Yo fui un pasado De verga Con mi primera esposa ¿Eh? ¿Y sabes qué? Un día a mi suegro Le dije en la sala Un día se me ocurrió Decirle ¿Por qué no me quiere? Ya dígame al chile Dígame al chile No, para que le pregunte Ya dígame al chile ¿Por qué no me quiere? Decir a Giovanni Porque yo tenía Tres muñequitas Y yo las cuidaba Les ponía Las peinaba Las ponía en un aparador Y les compraba vestiditos Así bonitos Y viniste tú Te llevaste a la más bonita Hijo de tu puta madre Me la La sacaste De donde yo la tenía Y te la llevaste A una pinche posila Y me la has regresado Miada Me la has regresado Golpeada Hijo de tu puta madre Y así Si me la regresas Como me la regresas Humillada Yo siempre la voy a recibir Porque es mi hija Hijo de tu puta madre No, pues ya No hay No hay ninguna No hay tablas Por eso irá Irá güey Un güey que fue culero Un güey que perdió Lo que perdió Porque se lo mereció Ya no tiene luz verde De venir a mamar la verga Aquí Ay pinche puto Tienes un pedo Y quieres hojas Vas a escribir Aguante la verga Puto A ver aguante la verga Sin escritura A mi luego me dicen Por qué no vas a escribir Yo el día que escriba Yo escribo un libro Hijo de su puta madre Unos doce pasos nuevos Diferentes Pues yo ya estoy convencido Yo ya estoy convencido De lo que perdí Y por qué lo perdí Dimo que me haga la víctima Ay Me quedé sin familia Por culero Nomás lo que te mereces Hijo ¿Eh? Y si vive solo Y si ahorita Saliendo de la junta Lo está esperando el foco Aguante la verga Pinche foco Bien moqueado Bien caqueado De mosca Y dos pinches Dos pinches mosquitos Que ni quieres matar Y hasta le pusiste nombre Es una arañita Es una arañita No la más No es la única Que te acompaña Como yo Se me metió un grillo Y estoy en ese dilema Luego voy para matarlo Y es verga Es verga de ser de San Francisco Porque me acerco Y se calla Luego me hago así Y empieza Y luego Le digo Ahí estás Hijo de puta Pero ya no sé Si matarte Porque luego está Con su grillita Le digo Déjate saber Le doy un palito No los mates Vos haces Hijo de puta Ese güey Si quiere hacer Una familia Mira mejor Ese güey Cuida a su vieja Los hizo un hogar Los cuida De ti Hijo de tu puta madre Es inteligente Cuando se acerca Cuando te acerca Se calla ¿Qué significa? Hasta en los animales Se demuestran el amor Como tu hijo De tu puta madre Tú odiabas a la vieja Se iba de vacaciones Y imaginabas Que se calla el avión Y que te quedaba Fíjate Fíjate mi pinche mentalidad Que se callan todos Me dejaban la fortuna La herencia Y me quedaba yo Con la gatú Con la gatita Porque yo la veía Como lavaba Y como se me iba Yo la espiaba ¿Para qué digo? Que no Y luego voy con el pato Voy al tradicional Y aviento el vergazo Antes idiota No después Pinche estúpido Y subo a tribuna Y digo Compas Me quiero coger A la gatita Estaba bien puesta Se fueron de vacaciones Y dice el pato Te va a decir que no Porque tiene más dignidad Que tu hijo Pinche ser indigno Ya empieces a respetar Puto Ya hijo de su puta madre Lo dejan las mujeres En visto Pinche arrastrado Y no entiende No quieren hablar Cuando alguien Te deja en visto ¿Qué significa? Que le caes en la verga Que no quiere hablar contigo Y ahí demuestras Ahí demuestras Tu pinche pendejismo Si nos enseñara Las madrinas Todos suimbos Están ahí Pues lo siento Hola que has mandado Todo el año Yo así Cuando una ruca Le aviento un toque Si me avienta el toque Y luego Aviento ojitos Y si me avienta ojitos Vamos bien Vas bien Pero también me ha pasado También me ha pasado Visto Derrota Bueno hasta las borro luego Y luego ya me dicen ¿Por qué me borraste? No me sientes Pues porque me dejaste en visto Me dejó en visto Mi mamá cuando nací Culega Mira güey ¿Sabes qué me regaló Mi abuelo? Dice mi tío Nos reúne a todos Y dice Fíjate güey Fíjate a qué picha de felicidad La vida te va a enfrentar Y aquí te preparamos Aquí te preparamos ¿No dijeron ustedes? Te preparamos para lo bueno Para lo malo Y para lo culero Y para lo peor No te preocupes Por el más allá Está asegurada tu vida Aquí en el más allá Dice el libro azul Nos volveremos a ver Aquí en el camino Del destino feliz No tenga miedo güey Dice el padre En el obsesión celestial Aquí te espero En mi morada Tú el más amado El más desventurado No todo te lo quité Dice por hoy no te escucho Por hoy no te escucho Porque me dices pura mentira Porque te escucho Hasta las dos de la mañana Y a las dos y media Dices Ahora sí te voy a decir la verdad No chingas a mi hermano Así la va a vivir A capela Sin amigos Sin grupo Y gracias a tus fanfarronadas Te vas a echar A los demás encima Y por haber pisado A tus compañeros Estos se van a desquitar A huevo A huevo ¿Cuántos putos No aguantan la verga? ¿Cuántos putos Han llegado al Díaz Mirón Que bien recios Y que traen armas Y que arre con la que barra Y pra, 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 pra Y que el pipiripao Y su puta madre Les dan un pinche ajustera En una junta Les dan un pinche Una nivelación del ego Salió del grupo Nos borró a todos Del Facebook ¿Y qué fallamos? No, pues no quiere que le digan El hijo de su puta madre Nomás quiere estar dando terapia Y cuando le dan Ya no le gustó Pues eso fue lo que me enseñaron Los viejos Toma y daca El maravilloso mundo De las llaves y contrallaves Porque así como tú Nos ves nuestros defectos Tú también tienes Hijo de tu puta madre Y también te entra la verga ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, que el padrino Que aguas porque es el padrinote ¿No? Es el uyuyuy Y la inanita Chingue su madre También le entra la verga Pinche viejo Ya nos cayó en la verga Pinche greñas Que nos dejen nuestros Pinches compartimientos tirados Pues que se cree El hijo de su puta madre ¿Eh? Ahora ya se siente el pinche verdugo De doble A El pinche valgensin De doble A Chingas a tu madre Y dando, dando verga Dando, dando cátedra Corte y corte cabezas Y después, donde te retachamos La copa padrino Ahí en las trajineras Vayan a buscar Chingas a tu madre Pues tenga un grupo Aquí un güey que no tiene grupo No pesa su terapia No vale ni madres Ah, güey ¿Y miedo a qué? A que me regrese A que me diga Yo aguanto la verga Yo tengo grupo Tengo cuatro años en mi grupo No ando brincándole De fraternidad De fraternidad No le ando jugando Al amigo de todos Yo tengo Mira El que es amigo de todos No es amigo de nadie A la verga A una sola línea Te caigo en la verga No me hable, puto Es que el huevo es culero Sí, ya se lo dije a Jesús Porque le vinieron a decir Una sartla de mamadas Que soy culero Sí, soy culero Pero con los culeros Con los que son amigos Me desgañoto Me quito la camisa Si tengo algo para regalarles Se los regalo Si tengo que darles un obsequio Les doy un obsequio Me doy Hijo de su puta madre Doy mi vida Doy mi pinche cansancio Pero así culeros Vergueros No, pues ya nos cayó En la verga ¿No? Como que de parte de quien Lo chingue su madre Si a mí me dijeron ¿Por qué te sientes tan verga? Si nosotros te hicimos Hijo de tu puta madre O sea Ahora ¿De dónde te sientes la verga? Si nosotros te hicimos Y cuando el pinche alcohólico Se te subleve Cuando un pinche alcohólico Se te subleve Recuérdale su pasado Al hijo de su puta madre ¿Eh? Hay de mí El pinche maldito día Que a mí se me olvide Cómo llegué Y quién me ayudó ¿Eh? Y tengo que Y tengo que Irá güey Y tengo que repetírmelo A mí mismo Porque si algo crece Es el ego Si algo crece Es el ego desmedido Vuelve a crecer Por eso la terapia es repetitiva Por eso dicen los alcohólicos Es que volviste a decir lo mismo Porque el ego Te hizo sentir lo mismo Idiota Cada noche Porque tu servicio de ayer Era para ayer Aquí el servicio caduca ¿Eh? Porque esto es de 24 horas Porque luego los alcohólicos dicen Hace 15 años Cuando yo Hace 15 años Ya te los mamaste Era para ese día Pero hoy qué puto Es que yo ya serví Pero los nuevos No te hemos visto Chingas a tu madre ¿Qué te puede hacer? Lavar una tacita Llegar al grupo Y barrerlo ¿Qué te puede hacer? Llegar temprano Trabaja tu puto ego Monstruoso Usted no es nadie Hijo de su puta madre Usted es uno más Y el día que se nos pare la verga Pinche viejo verguero Le vamos a parar Sus pinches tacos Y le vamos a dar En su puta madre Pinche viejo Y a ver si llega Porque así como me condena Porque me condena El hijo de su puta madre Que Díaz Mirón Se va a acabar Que Díaz Mirón Va a colapsar Que el grupo de Lema Condenó a Lema Que el grupo de Lema Se iba a cerrar Es más fácil Hijo de tu puta madre Que te dé un paro cardíaco Hijo de tu puta madre Porque así como andas Pinche momia fresca Como sales en las fotos Todo pinche muerto Ya cámbiate esa pinche camisa De la calavera Ya está Hasta chimuela Hijo de tu puta madre ¿Qué? ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡La, la, la! Papi chingas a tu madre Ya sácame de tu hocico Que el huevo Que el otro Que pinches paleros Pinche viejo envidioso A ti como ni tu vieja Te sigue Se siente líder El hijo de su puta madre Y se le pierde la vieja En el tianguis No, chingas a tu madre Viejo verguero ¿Qué pensabas? Hijo de tu puta madre Que estás con anexados Chingas a tu madre Díaz Mirón Es hoy por hoy lo que es Porque no nos quedamos callados Y nos apesta la verga Y chingas a tu madre ¿Eh? ¡Pinche viejo! ¡Ay que me da cuatro meses de vida! No, tú has de estar muy sano Hijo de tu puta madre Sigue Mira, sigue mamando la verga Sigue como vas Y de un pinche coraje Te va a dar una embolia Y al rato te vamos a decir Platícanos Porque ese te fue el hocico de helado Hijo de tu puta madre Has de pensar que somos el tonayas Hijo de tu puta madre ¿Eh? Nosotros si te damos en tu puta madre Pinche viejo miedo ¿A qué? ¡Ay que me da cuatro meses de vida! Chinga su madre También le entra a la verga Ya nos cayó en la verga Ya, ya, ya Hijo de su puta madre Mira Como Hitler Siempre quisimos hacer la paz Pinche Chorchil Hijo de tu puta madre No quiere Queremos hacer la unidad Y él se empeña en romperla Pues vamos a romperla bien Nos quiere declarar la guerra Vamos a declararnos la guerra Hijo de su puta madre ¿Eh? Porque yo Es más fácil ¿Cuántos me han condenado? Como el pendejo ese de Toluca El líder pendejo ese ¿Qué crees que me dijo? Me dijo Antier Ponte vergas Porque así andas de mal Te vas a dar en tu puta madre Uy, se va a darle bien El hijo de su puta madre ¿Eh? Pidiendo dinero a los padrinos Que porque tiene un pinche familiar Enfermo Si ya te traemos Hijo de tu puta madre Nomás ponte de a pecho Y te vamos a jalar la sábana Hasta con todo Y pañal Pinche viejo pañaliento Culero Y discúlpenme Que agarre su Su grupo de Pero de escasa también Es ágilas de renovación Días de un hombre ¡Adiós! 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 ¡Su madre! ¡Adiós! ¿Qué andro en alto? Sí, porque cuando traes terapia Cuando algo te avala Pues a huevo Tú métete A mí me lo enseñaron ¿Sí o no? Usted métase Que le valga verga Comprometase Nunca se conmiscere Y nunca Nunca subestimen Y nunca Este tenga falta de huevos Para terapiar un pinche alcohólico Somos alcohólicos Y aguantamos la verga ¿Eh? Y nos comprometemos A no beber ¿Eh? ¡Punchi que draculita! Y no quiero saber Que el día de mañana Ya te viste un pasón Con nanoninos ¡Guriel! No te vayas a dar Una sobredosis de leche ¡Punchi que draculita! ¡Punchi que draculita! Terapia de huevito kinder Y acá Ustedes ven Ustedes me hacen Que usted va a ser verga Porque Punchi que sus chamacos Cuando están despiertos No Yo andaba así Bien inquieto Desde morro Y Nomás andaba picando Y siempre fui mañoso Y sigo siendo Yo no necesito Mira Yo no necesito Ni armas Ni pistolas Yo no necesito nada Al chile ¿Eh? Yo tengo quien lo haga Así para pronto A mí me han llegado A mí me han llegado Los alcohólicos Y me han dicho Cuando usted quiera Padrino ¿Eh? Cuando usted quiera Y cuando usted me diga Y le damos una pinche Visitadita No Nuestro pedo es Con los hijos Con nuestras mejores armas Es la terapia Y nuestra mejor Dice Bill W La mejor manera De demostrar los talentos Es hablando Y las mejores armas Son espirituales Y chingue su madre Y a donde nos tope Arridos somos Y en las tribunas Andamos Aquí Aquí se juega la vida Se juega la vida Y se respeta Al que gana Yo me la he jugado Y no ando borracho A la neta Y me ha costado Pues he perdido cosas Tengo bases Y fundamento Lo ocupo para mal No Tampoco Tampoco me he pasado De verga en el servicio Yo me las pudiera Coger a todas No a de aquí ¿Eh? A mí me llega A mí me llega fácil La pantaleta La nalga Las ahijadas Las fans A mí me llega fácil Pero mira Sería un pendejo Porque es por puro sentido común Sería un pendejo Si yo me metiera En esas pinches emociones Que no estoy capacitar Algo para demostrar Porque si algo Tengo que decirles Es que soy pendejo Para el amor Soy pendejo Para solventar Soy pendejo Para mantener Una mujer a mi lado Al chile Soy pendejo Para tener hijos Los abandono Entonces Si me asincero Conmigo mismo Me voy a ahorrar Fíjate El ahorro Del octavo paso Me voy a ahorrar Una lista interminable Y hay un chingo De gente Que ya no va a entrar En esa lista ¿Por qué? Por una pinche decisión Que yo tomé El día de hoy No dañá La mejor reparación De daños ¿Cómo se hace? No lo hagas Si no estás capacitado Porque luego llegan Los pendejos padrino Me puedo coger A la compañera ¿Qué me decías? En el anexo Cuando llegaban ¿Te acuerdas? Cuando las de la burbuja Llegaban a lanzarte Y te la sentabas A tu lado ¿Cómo te desmutabas? ¿Cómo te desmutabas? Porque me le quedaba viendo ¿Y qué me decías? ¿Te gusta? Ojo Jugabas con mi mente Bien padrote Estabas con mi mente Bien padrote Y yo te decía Si me gustaba Estaba aquí ¿Cómo se llamaba? Porque el anexo El anexo Ahí está el padrino Él era el verga Del anexo Y estaba ahí Por la burbuja ¿Sí o no? Mira Yo me le quedaba Viendo a la anexada Y yo comiendo Higraditos Que no eran de llegado Y el padrino Comiendo huevito Con jamón Y ajado Cortillita Cortillita de harina ¿No? Y con la vieja Ahí al lado Y me decían ¿Qué güey? ¿Qué ves? Nada ¿Te gusta? Te hace falta Más anexos Así me decían ¿Tres con qué paga? Esas mujeres Valen los chiqueos No, pero yo Pinches rondanas Que trae Ay, qué chidas experiencias Vivimos padrino La neta Cuando me diste un pinche Te vamos a sacar a pasear Y me aventaste un pinche Rastrillo con pelos Y me rasuré ¿No? Ya no me reconocía Ahora sí güey ¿Qué pedo? Y me pusieron el rinqui ricón ¿No? Y vamos a compartir Y andábamos compartiendo Chingón Pinches experiencias Verga La neta Y luego me sacan A mi primer servicio Vamos por un doceavo Y ahí vamos Con mis combes Con mis combes Mi pantalón Y yo te lo vamos a cazar Te bajas Si corre cámara Ya vamos en un pinche Carrito viejo Que se nos quedó Sin gasolina Vamos en un carrito viejo Y ya vemos Al güey ese Y que sabe Cómo nos orfatea Así nos vio Chingue su madre Ya se Porque nos bajamos Mira El pinche huevo Como liebre Y no mames Dice Fíjate Dicen los libros No te metas En los terrenos De otro Que siempre va a No mames Ese güey Conocía las milpas Los terrenos Su puta madre Y luego dije Le voy a ganar Vi un atajo Vi un atajo Dije Le voy a ganar Por el atajo Yo vi negro Así dije Ahí se ve Que tierra firme ¿No? Ese güey Brincando Mira Ese güey Brincando Como liebre En su puta madre Y dije ¿Por qué se salto Por ahí? Le voy a ganar Por acá Y ahí me la aviento Lo abrazo Y verga Y que me cagarro El atajo No mames De pinche abono De vaca Hasta acá Nomás Vi Cómo me iba Haciendo lento Me fui haciendo lento Y ese güey Más separado Cada vez Y dije Ah, yo Lo perdimos Lo perdimos Ya El pinche rescatado Tuve que ser yo Hubieron que sacar Tu cuerdas Agarra Con palos ¿No? Ya Vamos cagados De la risa Valió verga Valió verga La misión ¿Ves? Los converse Todo No, estuvo chido Esprim La neta Entonces mi tío Dice Digan adiós a papá Fíjate Despídanse de papá Porque papá ya se va Le cantaron unas alabanzas Mi tío canta Mi tío canta muy verga Es pastor Le pone Le pone unas pistas Empieza a cantar Unas alabanzas Chal hijo de su puta madre Toda la familia Empezamos a tronar Y mi abuelo Este Con un papel Se empieza a limpiar Aguantando la verga Y comiendo callado Mi abuelo jamás se quejó De que Ay Y que nos vamos acercando Y que cuando me toca Mi turno Me la acerco Y le digo Soy yo Hijo del huevo Tu papá es un hijo Pues quiero decirte Que te amo Y que gracias por Gracias por lo que hiciste Con nosotros Hiciste un buen trabajo Te amo Y allá te veo Así le dije Allá te veo En el destino Del camino perdido Lo abracé Le di su beso Hicimos una cadena Nos despedimos de él Y a los próximos dos días Se puede volver Pero sabes que ¿Por qué lo platico? Porque irá güey Le caímos en la verga Con las alabanzas Y le hace ya Dice ya Nomás tres Ya Irá güey Chingo a mi madre Y veo como le hace así Buscando la mano De mi abuela Y se la agarra Y sabes que Me regaló mi abuelo Digo No mames ¿No te gustaría morir así? Con alguien a tu lado Güey ¿O te gustaría morir solo Hijo de puta madre? Porque dice el programa Que vamos en el camino Recogiendo monedas falsas De oro falso Y unas dicen Soberbia Unas dicen Soy la soberbia Soy esto Soy el otro Y que encontrarás Unas en el camino Que dirán Soy el diablo Y al Chile Es bien fácil Perderse en esta momada Es bien fácil Si yo he sobrevivido Cuatro años En mi liderazgo Es porque la vida Me ha metido en cintura Y porque nunca he perdido El principio del apadrinamiento Yo cuando ando de la verga Me apadrino Y sigo Como dice el manual Como dice el quinto paso Tu confesión Y agarro un padrino Y le digo Al Chile Me siento de la verga Me siento solo Las pinches palabras Más difíciles de decir Pa' un pinche líder Pa' un alcohólico Pa' un servidor Las más difíciles de decir Me siento solo Ayúdame Muy pocos Muy pocos Le bajan de huevo Ayúdame Ayúdenme No sean culeros Déjenme de estar Frandeleando los huevos Déjenme de estar Diciendo mentiras Que yo quiero escuchar Díganme mi neta Lléguenme al espíritu Vétanse a mi cerebro A mi corazón Humanícenme Porque me estoy volviendo En un pinche monstruo Humanícenme Porque me estoy deshumanizando Humanícenme Porque los estoy empezando A ver pendejos Y el día que los vea pendejos Estoy firmando Mi sentencia de muerte Y me voy a ir Como tanto culero Yo vine porque Tengo la misma necesidad Que ustedes Porque también No me llena la familia Compás Me cae en la verga La mujer Me acabo de juntar Al chile Y a veces digo Pinche huevo Tú y tus maravillosas ideas Pa' qué te juntabas Juan Si estabas No sufrías Ibas a los compartimientos Y no estabas sufriendo Como ahorita Vale verga Vamos a llegar tarde Tenías tu camita Pa' ti solo Dejabas los zapatos Los calcetines Ahí parados Hijo de su puta madre Y ahora Llego Y huele a comidita Así a aceitito Y veo ahí un multito Con la bendición Porque soy pendejo Como soy huevón Ya las agarran Con hijo Y llego y veo los trastes No Me voy a curar Aguanten la verga Aguanten la verga Puzos Yo vine a curar Mi amigo Yo vine a ver Las perlas Las de qué No Yo mira Hijo de su puta madre Y puedo decir Hace calor Calor la verga Estamos a dos grados Hijo de su puta madre Te está entrando la verga Te está entrando la verga Estás sintiendo tu organismo Hijo de su puta madre La vida Puto Porque la vida es dura El amor es duro El amor no es tibio El amor se debe de gritar El amor No es de Te quiero El amor es de Chingue su madre Lo queremos Pero no se pase de verga Peínese bien Güey Se siente La vida Que está presente Llego y veo trastes Y veo ropa Y veo ropa Va de verga Ya no las hacen como antes Sí, sí, sí Pinche huevona Yo quisiera llegar Y que estuviera Acá preparado Todo mi lunch Hijo de su puta madre Deja 50 barros de gasto Y luego la vieja Pues como soy orador Con mis cuadritos Y la vieja Ya no traigas cuadros Trae un kilo de salchichas Ya que te regalen Un kilo de queso Oaxaca Ahí los tengo Ahí los tengo Hubiera sacado cuadros En la escuela Hubiera acabado Mi carrera Yo hubiera sido La verga No que terminé De pinche merolico Aquí entreteniendo Y luego sí Se mochan en los grupos Luego me dan Mis pinches canastotas De fruta Y acá Y ahí es cuando El alcohólico Mira Es cuando el alcohólico Tiene un pinche conflicto Y es cuando empieza La ruta Vale verga Estabas bien así La papá de fin de semana La novicito fue Nadie te decía nada Y no te daba miedo La vieja Ahora te da No te dan miedo Los alcohólicos Te dan miedo La vieja Una pinche pirinolita De 1.20 Te monté mal Y luego los compañeros Bien juzgones Nomás están cazando La paya Ayer que ya Nos íbamos a compartir ¿Ya? Y siempre De irnos a compartir La selfie ¿No? Ella es tradición La selfie Máscara Máscara Y de repente Huevo Huevo La vieja Me levanto la máscara Vérenme Como pasa Ahora pues una Verguiza La visita Que antes de venir Al servicio Que deje el gasto Un pinche pasado De verga Me pepenó Y ahorita que viene Del inspector Ardillas Puta madre Pero no Ya estamos a mano Ya hicimos un pacto De nueva agresión Pero sabes que También Necesitas una responsabilidad Porque a Chile También te sentías solo ¿A quién le gusta Estar de patas frías? ¿A quién le gusta Estar de cama en cama? En hotel En hotel Sin que nadie te abrace En las noches Sin que tu pinche Te duermes en posición fetal Por eso te apestan Las malgas A sus talones Te apestan A caca Huecho Te apestan Te apestito ¿Sabes por qué Te duermes Te apestito? Porque quisieras Regresar al vientre De tu puta madre Pero ya no hay Para atrás Ya no hay reversa Dice el octavo paso Lo que se hizo Se hizo Y si usted tiene Que pagar Va a pagar Aquí Ayer Antier Hoy Mañana Pasado Pero usted tiene Una pinche cuenta Que es andar Y el día de mañana Que es hijo De 18 años Le recrimine Le reproche Lo que usted muchas veces Le reprochó a su padre Ahí va a entender Al pinche viejo Que el viejo No era malo Que era pendejo Para amar Que era pendejo Para demostrar el amor Porque estos viejos Pendejos Los grandes Todos estos pinches viejos Ya de 50 años Para arriba Así aprendieron A puro vergazo Tuvieron papás Dictadores Que nos iban a dar A nosotros Porque nosotros Los jóvenes Somos de esa Pinche generación Y no nos podemos No nos podemos Grabar con la idea Si Como dijo Bill W De que la vida Es una valle Del ánimo Es una desesperanza Nos tenemos que defender Nos tenemos que defender A nosotros mismos Y este pinche movimiento Es de nosotros Los jóvenes Ustedes Las juventudes Kiflerianas ¿Eh? Cuando ese pinche Corte de disop No te ayuda Necesitas un pinche Necesitas un pinche Corte Kifleriano A ver parece que te pusieron La vacinica Güey Estás como ese güey Con su pinche Peinado de piolín Con pócima Porque ustedes van a ser Las futuras generaciones Tú no Tú ya valiste Ustedes van a ser Las futuras generaciones De alcohólicos Anónimos Y ustedes se pueden evitar De 15 a 20 años De sufrimiento Los que nos evitamos También nosotros Porque yo también Me los evité Yo llegué a los 19 años Alcohólicos Anónimos Tengo 35 Yo me evité Muchas cosas La neta Y gracias a usted Gracias a los alcohólicos Que me frenaron No mames Cuando salí De la esperanza De vida Me volví a reventar A mi puta madre Y la vieja Otra vez güey Le estaba hablando Ya me les eché a correr Llego a la casa Y le digo No mames No seas culera Déjame fondear Unos medio añito No chingas A tu madre Porque si esa mujer Es lo que es Pinche Lola La trailera Se queda pendeja Pinche reina del sur Se queda pendeja Es gracias a mi güey Porque me dijo Tengo a mi mejor maestro Que eres tú Y chingas a tu madre Y ya sé En qué tiendita Te metes A pendeja Ya sé En qué tiendita Te escondes Porque cae uno A la verga A la familia En el octavo paso Estuvimos en la posición De dañar De destruir Y de acabar Y de acabar Con lo más sagrado Que teníamos Y en el noveno paso Es la revancha Es la revancha que tenemos Ponte a cuentas Acepta a la familia Que te tocó Acepta a tu padre Ya no va a cambiar Mira mi papá vive A la vuelta Y luego Pasa el culero Y digo Se va a detener Un quiobolas ¿Quieres un chesco güey? No Pasa el hijo De su puta madre Y a ver mamá Te la Y a ver chispate Lo que te duele Que te haga Luego me manda Chamarras y usadas Eso duele Y ni un quiobolas Ni un mensaje A lo mejor Porque ver mis libros Ya estará Ataramar Pero sabes que Con todo y eso Ustedes me han enseñado Que aguante la verga Chile Sabes a que se reduce Sabes a que se reduce El octavo paso Aguante la verga Y usted quiera Al hijo de su puta madre Su padre Y le conviene Güey Y perdone A la culera De su madre Y si usted tiene La oportunidad De una revancha De formar Una nueva familia No la cague Y si no tiene Si no tiene La capacidad No tenga nada Güey Quédese solo Luego se andan Reproduciendo No se reproduzca A poco Crees que Luego me dicen Ya deberías De tener Un huevito Con jamón Que anden Corriendo Por todos lados Imagínate Con mis genes Bueno Los de antes Porque ahorita Pichos huevitos Filósofos Salieran Sí Pichos huevitos Coradores ¿Y sabes Por qué me derroto A no? ¿Sabes por qué Me derroto A que no? Porque no los quiero Los abandono Es mi realidad Acepto mi postura Y es mi neta Si ustedes Son buenos padres Los felicito Si ustedes Llevan a sus hijos A la escuela Los felicito Yo no Yo los tiro En la coladera Yo me los trajo Yo los mato Bueno ¿Cómo estará La pinche cosa? Que me han Me han regalado La experiencia De güeyes Que me han dicho Si tu hijo Se hubiera quedado Contigo Probablemente Hasta afuera Ya tu compañero De grupo Mejor déjalo Está mejor allá Recibió otra educación Si el tiempo Los pone a mano Ponte a cuentas Ponte a mano Además No he hecho nada a mano Nomás A nada a mano No pude Perdí mi familia La perdí Me costó trabajo Y hoy Que me he quedado O que me ha costado ¿Tú crees que no quisiera beber? A chiles Les comparto Y les confieso Ha habido noches Que he querido beber La neta Ha habido noches En que quiero aventar la toalla Y quiero decir No vale la pena Pero sabes ¿Sabes quién me agarra? ¿Sabes quién me apacienta? Dios Y me dice Yo te escogí Para algo Aguante la verga No deserte A usted A usted le voy a dar Lo que le corresponde Porque Dios Te va regresando Tus carnititas No sea puto Te va regresando Primero te da una agüita Luego una bomochita Así te la va a ver No sea puto Aguante la verga ¿Qué está de puto? No es que quiera un carro Compres uno de Hamburguesas Y pues ni pedo Ya para aterrizar la junta Y le tengo que bajar de huevos Con esa mujer Que está a mi lado Tengo que bajarle de huevos Ponerme loco aquí Y llegar real Hasta la casa Porque eso ustedes Me lo enseñaron Porque luego hay weyes Que se aplican En el programa Al revés Aquí están risa y risa Y otra en su casa Bien emputados Si Torres Odio al huevo No Y te vayas a clavar conmigo Es Yo soy nomás el reflejo Yo soy el reflejo De lo que no has podido decir Dice el programa Una mirada al espejo Pero no al espejo Que tienes ahí Todo mugroso de tu casa Al espejo de tu compañero Porque habrá compañeros Que te enseñen una patita Que te enseñen una manita Pero va a haber compañeros Que te van a mostrar Todo así Te van a decir Este eres tú Tú también ¿Para qué me juzgas puto? ¿Para qué me criticas? Este eres tú Lo que no has podido decir Yo he tenido los huevos De decirlo Al Chile Los pinches deseos Más pecaminosos Porque en Chile También tengo deseos Perversos Y prohibidos Pero qué calma Pero qué calma Esa pinche sed El servicio Algo Sin algo Soy culpable De lo que ustedes quieran Yo seré lo que ustedes quieran Pero yo Sirvo todos los días Aunque sea de mal ejemplo Pero sirvo Y todos los días Tengo doceavo Y todos los días Ando con mi ahijados Y todos los días Tengo compartimientos Y el lunes Y el martes Que se supone Que iba yo a descansar Ahora los lunes Hago junta de líderes Y se pone Verganse Al Chile Bueno ya está Secretario Tengo Creamos un servicio Secretario De asuntos Sin importancia Y se ve Que si se quiere salvar Porque llega temprano Ya traía su Su bitácora Todo un pinche licenciado Así hubiera sido La escuela El hijo de su puta madre No estaría con nosotros El pendejo Y hemos Hemos formado Una bonita fraternidad Y yo considero A este grupo Yo considero A Cristian Como mi amigo Me cae bien De todos los Tolucos Porque aquí Nadie es profeta En su propia tierra Aquí es donde Más me tira Porque me vieron Fondear Pero si tú Me juzgas Por lo que fui Hace siete Ocho años Me estás juzgando Más Porque ya no soy Ese Porque le he formado Al chile Y Cristian Es un buen amigo ¿Sabes por qué Me cae bien? Porque come callado Porque no anda De No anda de Verguero No es lisonjero Cuídate de los Pinches lisonjeros Los pinches lisonjeros Son culeros Algo quiere Mira Cuantos culeros Han pasado Por el día De Mirón Huevo Es mi hermano Es mi Pagna Hicimos una Pinky Promes Mira Huey ¿Dónde están? Allá ¿Se han ido a la verga? Mira Davidcito Y yo Siempre nos andamos Mentando Nuestra puta madre Le hago memes Me hace memes Andamos haciendo Maldades Poniendo apodos Nunca nos hemos Prometido Amor eterno Y aquí estamos Tengo un líder El líder Del Díaz Mirón Esa Es el único Que me falta El respeto Que tiene Los huevos De pararse Y decirme Pinche loco Ahora en la junta De líderes Porque les dobro La píldora Bien padrote Porque también Tengo que decirles Que soy Mitómano Decía el Manuel Mitomanía Es parte de la recuperación Pero pues en un principio ¿Eh? Y les dobro La píldora Y les digo Estas juntas Son Si por el mero Simple hecho De unificar Y para Solidificar Nuestro liderazgo Chingas a tu madre Y les dobro bien La píldora Menos ese huey Ese huey su huey Y me dice ¿Qué estás tramando Hijo de tu puta madre? Pinche líder Culero Es cierto ¿Sabes qué me dice El labisito? En un pedo Ese huey Saca la bronca Por ti Porque todos los que han hablado Bonito Por eso a mí Y eso Aquí están mis aijados Tengo como cinco aijados Que están aquí A mí esas mamadas No me gustan Que acá Que el padrino No chingue su madre Güey Hable de usted A mí no me meta Si yo lo padrino En privado Yo lo voy a padrinar Pero a mí Porque todos los putos Que han tomado Ese camino Se han perdido A mí trátenme No me anulen Porque dice el programa ¿En qué me voy a convertir? En una nulidad No me anulen No maten mi personalidad Y no se comprometan A algo Que ni van a cumplir Putos Porque así le dijo Pedro A Jesús Te amo ¿Eh? Y que decía Jesús Cállate hijo de Pero yo te amo Que te calles Maestro Pero yo te amo Cállate güey Mira cuando sientas la verga Canta el gallo Y vengan los romanos Te vas a botar a la verga Vas a ser el primero ¿Y qué pasó? Cuando llegaron los romanos ¿Eh? ¿Qué le dijeron? Tú andabas con ese Pinche varón ¿Verdad? Y de repente En tu grupo En la fraternidad Vas a ver llegar A los romanos Güey De tu mente Y vas a querer desertar Pinche desertor Maldito hijo de Tu puta madre Porque eso ha sido Toda tu vida Un pinche Güey desertor Ya eche raíces En un grupo Puto Ya quédese Aguante la verga Si se abrió un grupo Aguante la verga No esté champando El servicio Porque se abrió Para que se quedara usted No para que se quedaran Los demás Es que quiero llenar El grupo Pues si no es Microbús Pinche idiota Quédese usted Pendejo ¿Qué le dijo Lois? Lois era la madrina De Bill Y el Bill Era bien puto Al Chile Era el más puto Entre los putos El Bill W En la cama Con Lois La agarraba De madrina Ay Lois Llevo seis meses Y nada Lois Sobándole Ay mi pendejo ¿Y qué le dijo No seas pendejo Bill Mira Si ellos no se han quedado Pero te has quedado tú Pinche idiota Las experiencias se comparten No para que se quede este güey Para que me quede yo Si en el camino Se queda De todo mal ¿Cuál es el grupo Que me debe de importar a mí? El mío Ustedes rasguense Como puedan Y están en buenas manos Tienen un buen líder La neta ¿Eh? Porque a un líder Ya con esta termino Un líder No es nadie Sin sus seguidores Sin sus aijados Como le quieran llamar Un líder No es nadie Sino la gente Que está atrás de él ¿A poco crees Que yo Yo qué sería Sin mi banda? Como el pinche Director de orquesta Pero sin orquesta Imagínate Hay como un pendejo solo No, usted no es nadie Sin su banda Hijo de su puta madre Usted no es nadie Sin la gente Que lo está Porque luego Me paro el culo Luego digo Me fui al distrito Y salvé a mis tíos Ya no se drogan Ya me regalaron Cinco años Manuel Y los alcohólicos Capacitados Experimentados Me dicen Pendejo Si ellos te salvaron A ti Idiota Era más fácil Que tú bebieras allá Y ahora ¿Cómo te chispas? Ahora ¿Cómo me voy a beber? Ya no puedo Decía el Manuel ¿Cómo te caería Un senderazo? ¿Cómo te caería Un esperanzazo? Un BW ¿Eh? No Solo por otro El líder no es nadie Sin su banda Y un líder El mejor de los líderes Es el Su liderazgo es por amor La gente lo sigue por amor No porque se sientan Comprometidos ¿Yo qué les puedo dar? ¿Yo qué les puedo dar? Yo hay veces que Voy a compartir Y no quiero que nadie sepa Y llega toda la banda ¿Y sabes qué se siente? Las caricias de Dios Diciéndome Estoy contigo Yo te amo Ya no bebas Ya no sufras ¿Eh? Y no mames Yo me fui al distrito Y nunca pensé Que íbamos a crecer Hoy tenemos Se acaba de abrir Elías Mirón Cancún Ayer tuvieron su primer Y qué chingón Se siente Ser parte Una pequeña parte Y en esa pequeña parte Estás tú Manuel Gracias güey Al chile Siempre yo hablo De mi experiencia En el anexo ¿Eh? Y hablo Y nunca se me va a olvidar Cuando me dijiste Si va a salir Unos tenisitos Una camisita Yo se la doy Aquí le vamos a dar De comer Le vamos a dar techo A cambio de un buen servicio ¿Qué le parece? Cámara Y me decías Regálame una junta De luz verde No te la pude cumplir Como siempre No cumplo nada Pero el día de hoy Estoy aquí Sin beber Doy la cara Y me pongo bien Y siempre hablo De esperanza De fuerza Yo ya no puedo Terapear a los pendejos Hay mucha gente Hay mucha gente Que me escucha Y hay mucha gente Que me anda imitando Imagínate si yo me pusiera A pegarles A agarrarlos A cinturonazos Yo por eso Mande a la verga A los liberales Yo andaba con ellos Y me tuve que salir A la verga Porque dije Esa mamada No es Un pinche Un pinche grupo De agresión No sirve Para mi madre Esa neta Y no No me contaminé Con esos güeyes Y nuestra línea Es esta Por eso hago La junta de líderes Porque estos pendejos Estaban 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 confundiendo Todo Y me los estaban Corriendo De los grupos A ver Porque los están Corriendo A ver Vente Sube a tribuna No Hijos de su puta madre Vienen a ofender A la gente Como voy a ofenderlos Güey Como los voy a ofender Por puro sentido común Como los voy a ofender Que se la pasaron Todo el día Correteando ratitas De campo Para darnos de cenar Güey Como los vamos a ofender Si a lo mejor Hasta rentaron Sillas Como voy a ofender A mi padrino Si viene de Capulor Viene de lejos Como voy a ofender A la banda Si ustedes me hicieron Ustedes me hacen Ustedes me dan vida Al contrario Esto es lo que yo sé hacer Esperanza Y fuerza Terapia para arriba Esa es mi línea Cuando voy a grupos Y hay güeyes Vergueros Pasados de verga Allí hay videos Me he dado Me he dado reicio Con esos hijos De su puta madre Nos han querido pegar Se nos han parado Como ocho guardias Así mamadas Y acá Y ahí está mi banda Que no me va a dejar Mentir juntas Donde sientes que el culo Te abandona Hijo de su puta madre Cuando vas a Nexos Que tienen cerca eléctrica Y tienen como tres pinches puertas Antes de la entrada del grupo Y sientes la verga Y luego decirle a la banda A ver háblales de libertad A los que tienen bien sometidos Y decirle a la banda Si quieren ir Si quieren amotinar Vamos a amarrar ahorita A los líderes Oh se ponen locos Se ponen locos Luego luego empiezan Ya los tengo que decir Alma güey Pinches putos Hablan de libertad Ven un güey libre Y se espantan de la verga Pero el día de hoy Gente bonita como ustedes Es la terapia que hay Está chido Este grupo está Está verga Y yo les deseo Que sean más grupos Águilas de renovación Y siempre Hasta el día de hoy Hemos mantenido la amistad Padrino Y ahí está Si soy culero Y también cuídate de mí La neta Cuídate de mí Mantengamos la distancia Porque si soy mañoso Soy culero Y yo cuando quiero Cuando quiero Conservar a mis amigos Pongo una línea Porque no mames Porque no mames Ir a subirse conmigo A esta pinche Valsita Se marean Hijo de su puta madre ¿Cuántos han aventado Se han aventado a los tiburones? Y luego dicen Andan decepcionados Luego me decepcionó Si no soy tu papá Güey No chingas a tu madre No soy tu papá No me quieras endosar Los reyes que no te trajo Tu padre Bótate a la verga Soy tu líder Soy tu padrino Pero no soy tu pendejo Y no soy tu amigo Güey Aprenda a diferenciar Hijo de su puta madre Y eso no significa Que no te quiera O sea Huevo que te quiero Pero no te quiero Como tú quieres Que te quiera Porque como Como te han querido Cuando tú quieres Como quieres que te quieran Te has pasado de verga Luego dicen Ay Díaz Miron es mi familia No, no andes diciendo Que somos tu familia Mira como tienes a la tuya Hijo de su puta madre Y así era No hay decepcionaditos Decía Bill W Cuando conozcas a una persona Considera Que te puede hacer Muchísimo bien Pero también te puede hacer Muchísimo mal Entonces el día de hoy Mantengamos nuestra distancia Así como los cuercoespines Que cuando se juntan Se pican Pero se pueden morir De frío Así era Nada de que padrino Y padrino Tu puta madre Eh Nada de que te amo Piche Tus pinches te amo Ya están caducos Hijo de tu puta madre Eh Y gracias banda Y gracias banda Dios los bendiga Chido padrino Un gusto verte Aleta Y esperando que De barras por allá Porque También le hayas A la terapia Muchas cosas Yo las aprendí Y también Y también eres Alcohólico Porque cuando les digo Unas palabras chicas A los alcohólicos Les hago la Pero también El día Ahorita no se dio Pero también te vamos A dar verga Y también nos vamos Así mucha pinche Franeliana Ahí está De vino Y está Ah si también fue Por eso se le cayó La parrilla Y también le entra La verga Pero ahorita Irá Somos amigos Hay bandera blanca Sí Hay bandera blanca Dios los bendiga Y el que quiera Chingue su madre Y el que quiera Beber esta noche Chingue su madre El que esté sufriendo Por la puta Chingue su madre El que esté sufriendo Por el culero De su padre O de su madre Si no lo quiere Lo queremos nosotros Pinche idiota Y si no tiene familia Nos tiene a nosotros Los pinches locos Adán Nosotros somos Los locos Adán No esa pinche película Así me figuro Que somos nosotros Sí o no Irá Vean la película Y va un chingo De gente A quererles hacer daño Y son nobles Y van un chingo De gente A querernos matar Y no pueden Somos los Los pinches locos Por eso nosotros Admitimos Güeyes que se han ido Hablando mal de nosotros Vuelvale a pasar Y viva Viva su propia vergüenza Porque es la mejor medicina Al que se fuera hablando Al que te traicionó Dale la entrada Es más Recíbelo Con un pestil Que su propia vergüenza Se encargue de Feliz 24 Antes de renovación Que me acababa la chingada Y me hiciste el corazón Yo la fui allá con nada Cuando viví mi experiencia Tuve un cambio de conciencia Un despertar espiritual Y hoy aquí hasta el final Si me salgo de aquí Me voy a romper la madre Venga mi pasado Con el palo atravesado Con el palo atravesado Siete perros a su lado Y me daré a buen mercado Con la madre en el corazón ¡Aguilas de Renovación! Compañeros, buenas noches Mi nombre es Kenia Y soy alcohólica ¡Aguilas de Renovación! Bien, compañeros El grupo Aguilas de Renovación de Vida Les agradece Al grupo Díaz Mirón Al Padrino Huevo Este, pues ya desde hace tiempo Padrino Le estábamos esperando Este siempre será su casa Y el grupo le quiere hacer Un reconocimiento Padrino, muchas gracias ¡Aguilas! 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 Gracias por el servicio Adelante ¿Vasas? ¡Aguilas! ¡Aguilas! ¡Vasas! Buenas noches, mi nombre es Oscar y soy enfermo al público. Adelante. Buenas noches, mi nombre soy enfermo al público. Adelante. No tengo comida. No tengo comida. ettes. House. L bedrooms. Ustedes. Ustedes. Tливо, pues, uidesa. Uidesa, como laPodesta. Y. Uad, bien. Bien, bien. Super, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!